¿Qué es lo que se llama Lubri-Tec? Lubri-Tec, como bien dices, es una empresa especialista en lubricación industrial y por tanto nuestros servicios van ligados a los productos que nosotros vendemos, somos distribuidores, no somos fabricantes, para la maquinaria que produce packaging y eso incluye, evidentemente, envases de plástico, incluyen envases de vidrio, incluyen papel, cartón, cualquier cosa relacionada en un proceso productivo en el que se necesita lubricación. Básicamente son aceites, grasas y aceites industriales, algunos de ellos son minerales convencionales y lo que buscamos sobre todo es intentar ofrecer productos de más rendimiento para conseguir que la duración del aceite sea superior, se reduzca la huella de carbono y tenga más eficiencia en la maquinaria, es decir, no buscar solo lo que es el producto más económico, sino el producto más eficiente y de mayor valor para el cliente. El packaging, de hecho, está presente en muchísimas actividades, porque de hecho está creciendo mucho en el sector, por ejemplo, para lo que es la venta online, en definitiva, Amazon está haciendo que crezca muchísimo el cartón como un embalaje y ahí no va por el sector de alimentación, pero sí que es verdad que cada vez más el packaging va vinculado al sector de alimentación y por tanto ahí sí que es verdad que cada vez más son muchos los clientes que nos piden productos especiales de grado alimentario, es decir, que no puedan contaminar el producto que va a contener ese packaging y tienen que ser aceites y grasas específicamente para el sector alimentario. Lo cierto es que desde el mes de marzo empezó una subida en precios extraordinaria y han sido cinco meses hasta prácticamente el mes de agosto en el cual hemos tenido problemas de suministro, aparte de los precios que desde luego han subido porcentajes del 30 y el 40%, pero no ha habido momentos además que ha habido escasez de materias primas y hemos tenido que hacer importaciones de urgencia y buscar soluciones imaginativas para poder suministrar el producto a los clientes. Bueno, en este momento por lo menos hay estabilidad en los precios y en algunos productos hay escasez de producto porque son materias primas que vienen algunas de ellas bien de China y se están sirviendo en cupos, con lo cual quiere decir que al final hay algunas líneas de productos que estamos teniendo algún problema de suministro todavía, es cierto. Bueno, de hecho es que muchos de los clientes nuestros son de packaging, por tanto a pesar de que somos una actividad, vamos a decir, auxiliar del packaging, pero estamos presentes en cualquier proceso productivo de packaging, o sea, maquinaria de inyección de plástico, maquinaria que fabrican cartón, maquinaria que fabrican papel, ahí estamos nosotros para lubricar las máquinas, por tanto no dejamos de ser una pieza del engranaje de lo que implica el packaging. Para cualquier tipo de maquinaria en la cual hay un mecanismo que tiene que ser lubricado, ahí hay un producto industrial, de lubricación industrial, que es para cualquier máquina, en definitiva, que acaba produciendo un packaging. Ahí hay un interés común entre nuestros clientes y nosotros para ofrecerle unos productos y unos servicios de primera calidad. Bueno, nos da evidentemente un networking, sin duda hay una visibilidad, hay un compromiso con un clúster que está además muy bien gestionado y que en definitiva te da una conexión, estar muy al día de normativas, posibilidades también de acceder a ferias y a congresos, y en definitiva lo que nos permite es estar visibles en un sector muy potente para nosotros y además hacer networking con los otros miembros del clúster.